Hace dos días en el canal comentamos todos los cambios que iban a meter en este caso para este final de season de este año 5, ¿no? Yo me esperaba que iban a tardar bastante más en meterlos al juego, pero no, día 28 de este mes ya están disponibles, ya los han metido Y en este caso, como digo, los podéis probar todos los cambios, bufeos, nerfeos que estuvimos comentando en el vídeo que estará saliendo ahora mismo en pantalla Y lo tendréis abajo en la descripción, ya están disponibles, tanto para PC y consolas Me he metido en una partida rápida, porque aparte me acabo de levantar y no tengo ganas de jugar una partida igualada, la verdad, me da pereza, no os voy a mentir Pero aparte de eso, quería comentar en una partida rápida, no tirarme 25 minutos hablando de un mismo tema, la verdad que no me apetece Del retroceso, como bien estuvimos viendo en el vídeo que, como digo, tenéis abajo en la descripción y que ya habrá salido en pantalla Donde vimos todos los cambios, buceos, nerfeos, a Manolito le quito esto y se lo pongo a Federico, pues eso, ¿no? Ahí, en esa página, estuvimos leyendo de que iba a cambiar un poquito el retroceso No lo iban a cambiar de forma completa, es decir, el retroceso que teníamos a día de hoy en el juego No iba nada, no iba a tener nada que ver con el que íbamos a tener en este caso después de esta actualización Pero sí que es cierto que han reducido, es como que el recol que teníamos antes era agresivo, por así decirlo Y ahora con esta actualización lo han reducido bastante, vosotros mismos lo probaréis Pues lo tenéis que probar y lo tenéis que notar simplemente entrando, jugar una caza del terrorista Y ya lo probaréis, ¿vale? Y vamos, ya te digo que se nota bastante No te iba a decir muchísimo, pero a ver, tampoco, yo que sé, voy a ir aquí como si fuese esto Algo impresionante, no, sin más, quiero decir Se nota, porque se nota que le han bajado la agresividad de ese retroceso Pero sí que es cierto que tampoco es nada del otro mundo Y simplemente quería hacer este vídeo para, yo que sé, trasladaros esa información Más que nada para que muchos de vosotros no me digáis por los comentarios Pablo, siento el arma de Buck, por ejemplo, que es un arma que tiene bastante retroceso Con menos retroceso, tal, la puedo controlar mejor Amigo, es porque realmente han bajado todos los retrocesos de todas las armas, ¿vale? Y ahora en teoría el retroceso está mejor que el que teníamos antes, ¿vale? Así que, como digo, entrar al juego, probarlo Yo sinceramente no sirve de nada que os diga de que ha cambiado bastante Si no lo probáis, realmente, porque eso es probarlo Y os daréis cuenta de que ha cambiado bastante Ok Eh, ¿está una roja? Bueno, y entonces, claro, es que yo, claro Yo aquí os puedo vender la moto del siglo Deciros, chavales, chavales Eh, yo qué sé Eh, ha sido una locura El cambio de retroceso es uno totalmente distinto Al que teníamos antes en el juego A ver Prácticamente es el mismo Ha cambiado un poquito Ahora lo que pasa es que en armas Tipo como Buck Que por eso quería empezar En una maldita partida Empezando en ataque Porque me cago en la hostia A mí te era como media hora buscando partida Y solo me encontraba en defensa Y es que no hay ningún arma A día de hoy en defensa Que digas tú, vale Tiene un retroceso de la hostia Solo la Scorpion de Hela Pero claro Es lo que os digo Yo quería empezar en ataque Porque quería empezar a jugar con Buck Para que vosotros veáis Esa pequeña diferencia que hay No hay una diferencia que digas tú Hostia, la diferencia Dios Soy Jesucristo Ahora no Vas a seguir siendo la misma mierda Que ha sido siempre No te equivoques Quiero decir Ahora te lo han puesto Un poquito más fácil A la hora de controlar Armas como la de Buck Como la de Scorpion de Hela Eh Armas tipo así, ¿sabes? Que tienen bastante retroceso a larga distancia Pues ahora Tienen un poquito menos Y son en armas Que se nota bastante Pues Este cambio que han hecho Y que como digo Ya está disponible En el juego a día de hoy Y no sé si lo he dicho Pero me esperaba tío Que iba No sé tío Me pensaba que iba Que iba a venir más tarde ¿Sabes lo que te quiero decir? A lo mejor la semana que viene y tal Pero es que literalmente Ha pasado tres días Desde que se anunció Desde que lo metieron En los Technical T-Serve Porque ya sabes que Antes de meter un parche Donde hay Lo meten en el Technical T-Serve Lo juega Mi madre Y mi padre Y ellos dos Valoran si es Necesario Meterlo Al juego oficial Que al final Pues ha sido que sí ¿No? No han cambiado absolutamente nada De lo que han dicho Y todo lo que se dijo En principio Lo han acabado metiendo ¿No? Así que Para que lo sepáis vosotros Vamos a terminar esta partida En el mapa de banco Y nada Es más Tipo Quería comentarlo Simplemente Porque la verdad que El retroceso En este juego Es una cosa Bastante Bastante importante La verdad El aim Más que nada En este juego Es Diría El El 70% Entonces claro Quería hacer este vídeo Más que nada Para Para deciros eso ¿No? Que si notáis Que sois más buenos Es por hecho mismo Quiero decir Seguís siendo la misma basura De siempre Lo que pasa es que ahora Os lo han puesto Un poquito más fácil De lo normal ¿Sabéis? Entonces claro Es eso Vale Les voy a saber que tal Voy a drenearle A este señor Eh Ok Vale Hay un pavo aquí Buena Ah que está dentro F Me pensaba que no Ah no Que está en archivos Archive Archive Está Estaba en archivos El pavo Que susto me ha pegado Me ha pegado Me ha pegado un susto De la hostia Yo hermano ¿Desde dónde me ha matado El Lesion? ¿Sabes? No Era Era el Orich Así que nada Pero bueno Simplemente eso Eh Quería deciros eso Bueno A ver si se la hacen Los guiris Por cierto No sé si lo he dicho Pero me acabo de levantar Estoy partido en 58 pedazos La verdad Y simplemente pues Tenía ganas de jugar Un poquito Una partida rápida 10 minutos Comentaros esto Irme Eh Al tomarme un Red Bull O lo que sea Porque es que literalmente Estoy muerto ¿No? Pero bueno Simplemente eso Buena Buena Nice Entonces eso gente Ya sabéis Dejadme abajo en los comentarios Si vosotros lo habéis notado más Lo habéis notado menos Yo ya sabéis que Antes de hacer el vídeo Lógicamente lo pruebo Lo he probado En una caza del terrorista Me he puesto a back Un arma que como digo A distancia Pues tiene bastante retroceso ¿Vale? Y sí que es cierto que A ver Un poco de diferencia hay Tampoco es una diferencia Abismal Ya os lo digo No sé Estoy vendiendo la moto Que te cagas No me han pagado Si me pagasen Bueno A lo mejor Os la vendería un poquito más Pero es que literalmente Es la verdad Quiero decir Tampoco hay nada Del otro mundo En este cambio De retroceso Simplemente pues bueno Hay un poquito de diferencia Sé que es cierto Y ya está Sin más Así que nada Mola Mola que de vez en cuando Vayan tocando el tema Del retroceso Que como digo Es una cosa En este juego Es una cosa súper importante Y mola que de vez en cuando Pues vayan corrigiendo Pequeñas cosas Del retroceso Porque en la foto Que habéis visto antes Bueno No sé si habéis visto la foto Pero habréis puesto la foto Al principio Del Core Rose De Core Rose Que la subió por Twitter Que sinceramente Ese pavo es un máquina Ya sabéis que ese pavo No sé qué le pasa Pero literalmente Es un enfermo de R6 Y dale Ok Entonces eso Tipo Entonces eso Sin más La verdad que Su foto La foto que él sube Lo hace perfecto Quiero decir Partidista para el YouTube Grande Entonces es lo que te digo Tipo La foto la describe perfecta Perfectamente para describir Lo que Bueno Lo que Lo que ha cambiado El retroceso Así que Pues bueno Eso Simplemente eso Así que nada Vamos allá Let's go Partidista para el YouTube La verdad Ya sabéis que bueno Con el tema de Con el tema de De todo esto Estos cambios y demás Aparte Tengo bastantes exámenes No me voy a mentir Del instituto y demás Así que tengo poco tiempo Para grabar Me he metido una partida rápida Comento esto Y aunque me salga bien Me salga mal Me suda la polla La voy a seguir subiendo Sabéis Entonces eso Sin más Eh Ok Vale Moriremos Eh no Buena Ok Nice Vale Perfecto Que buena Si señor Así que nada Simplemente eso Sin más Eh Hostia ¿Por qué no tengo No tengo ratas de impacto Con el reductivo Eso es un bug Que el otro día Lo dijeron Que eran conscientes De que estaba pasando Y más Y que en teoría Lo iban a acelerar Así que Pues bueno Algo por lo menos ¿Sabes? Porque es que vaya tela Que por culo Tío Ok Bueno Ok Vale Así que eso Gente Dejar un like Ya sabéis que bueno Si os subís al canal Lo habéis totalmente frío ¿Dónde está ese tipo? Hostia No sé Me ha pegado la oeste No lo he visto Literalmente estoy dormido Gente Es lo que os he dicho Estoy dormido Es lo que hay Así que nada Un placer como siempre Ya sabéis que bueno La que una asociación Se agradece muchísimo Gente Y nos vemos Nos vemos No sé si subiréis Tercer vídeo hoy La verdad Grande los chavales Ahí Dale Así que nada Gente Un placer Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Nos vemos gente Adiós